En los días pasados vi un video donde el cual, no recuerdo muy bien el canal, voy a tratar de chequear, en el cual estuvieron tratando de hablar de la posibilidad de unificar o ser un tratado, como así como la Unión Europea, pero con las islas del Caribe. Entiéndase, Cuba, República Dominicana y... Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Resulta y viene a ser que excluyeron a Haití porque Haití, que comparte la isla de Santo Domingo con República Dominicana, es el estado fallido, es el país más pobre del continente americano, y bueno, a pesar de que tiene las mejores playas de la isla, pero bueno, la cuestión está en que desafortunadamente no quisieron involucrar a Haití en esa posibilidad. La cuestión está, mi gente, ciertamente las tres islas han tenido una hermandad muy grande desde antes de la llegada de los españoles. Nuestros nativos se comunicaban y se transportaban de una isla a otra y era todo muy bien, pase a modo. Desafortunadamente, después de la llegada de los españoles, el desarrollo de cada una de las islas ha ido de una manera muy diferente. Y cada... La isla, un ejemplo, República Dominicana tiene estrechos lazos con ambas naciones, con ambas islas, pero en diferentes, con diferentes vías. Un ejemplo, a Cuba le debemos nuestros mejores médicos y la gran asistencia de nuestros hermanos cubanos, en muchos casos de salud, con sus médicos, con los tratamientos que se le dan a los dominicanos en la isla de Cuba, a nuestros dominicanos. En relación a lo que es Puerto Rico, pues nosotros dependemos económicamente, porque tenemos una gran comunidad dominicana en Puerto Rico, que ve con desespero el salir de acá y se van a Puerto Rico, que es un estado libre asociado a los Estados Unidos para después de ahí lograrirse a los Estados Unidos. Desafortunadamente, muchos dominicanos son vistos como ratas, o como los haitianos. Como nosotros vemos a los haitianos acá, o como las ratas las ven allá a los dominicanos. Desafortunadamente, es una realidad. No podemos ocultarla. Y es que desafortunadamente muchos de los dominicanos que han ido para la isla de Puerto Rico después del estado libre asociado, la mayoría no son personas con un nivel básico de siquiera de educación. Son gente que han salido de los lugares más pobres, con deficiencia. En busca de una mejor calidad de vida, para ir, para su familia. Y bueno, aunque hay grandes docentes allá, en Puerto Rico, y médicos, casualmente, que son formados en el República Dominicana, o que son dominicanos. Pero bueno, ojalá y fuese posible, pero para eso creo que debería de existir una reunión entre los líderes de las tres islas, para poder concordar y ver qué mejor tratado saldría de eso. Para mucha gente de la vieja escuela en la República Dominicana, para nosotros la situación de Puerto Rico no es una situación que nos guste. ¿Por qué? Porque Puerto Rico hasta el momento nunca ha sido una nación que sea nación propia. Es decir, que tenga su propio gobierno. Puerto Rico pasó de ser una colonia española a un estado libre asociado de los Estados Unidos. Es decir, en ningún momento han tenido un presidente, en ningún momento no han tenido elecciones presidenciales. Los ciudadanos, para poder votar, tienen que salir e irse a tierra firme, a los Estados Unidos, a uno de los 50 estados de los Estados Unidos, para poder votar, o si no, ir a Colombia, para poder votar. A ese nivel está. Entonces, para nosotros que hemos tanto luchado por nuestra independencia, por nuestra soberanía, al igual que los hermanos cubanos, pues es un tanto difícil. Quizás para los jóvenes y para las personas que han emigrado para allá, pues Puerto Rico significa otra cosa, pero para nosotros significaría como decir una especie de pesar. Porque, sí, Puerto Rico ahora mismo está en un mejor nivel económico, gracias a Dios, pero aún así siguen migrando muchos boricuas para República Dominicana. Y si no, hay que ver nada más en las galleras, la cantidad de boricuas que vienen a hacer las peleas de gallos para acá. Que no perdamos nuestra hermandad en estas islas del Caribe, sería magnífico. Que nos unamos más, sería excelente. Ahora está en ver en nuestros políticos, nuestros funcionarios de estas tres islas, ¿qué pensarían eso? ¿Fue una idea de ese canal? Ese personaje no... Hizo ese comentario simplemente como estudió las islas así, por arriba, no profundizó en las problemáticas ni en lo que se piensa en República Dominicana con relación a ambos países. Históricamente, como ha estado la isla de Santo Domingo ligada a ambos países. Porque Cuba tiene, después de la República Dominicana, si mal no me equivoco, después de los Estados Unidos, es el tercer lugar donde hay más haitianos, pero es el segundo país donde más haitianos envejecientes hay. Para que ustedes tengan una idea. De la cantidad de haitianos que emigraron de acá, de la isla de Santo Domingo para la isla de Cuba. Y bueno, están centrados en Batelles, y son la población negra más grande que hay en Cuba. Los haitianos allá. La cuestión está en que, mi gente, ojalá y existiera una... una hermandad. Se hiciera una especie de unidad, sí. Estaban hablando de la posibilidad de una moneda. que circular entre las tres islas. Sería maravilloso porque muchos dominicanos suelen viajar por cuestiones de salud a Cuba. Yo tengo familiares que han viajado a Cuba para sanarse, tanto por mi padre como por mi madre. Y bueno, nada, mi gente. Hasta aquí con relación a lo que fue este video que estaban hablando sobre la posibilidad de hacer una especie de unión de islas del Caribe. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Chau, chau. Chau. Gracias.